antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo amólos hasta el fin y la cena acabada como el diablo ya había metido en el corazón de judas hijo de simón iscariote que le entregase sabiendo jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de dios y a dios iba levántase de la cena y quítase su ropa y tomando una toalla ciñose luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a simón pedro y pedro le dice señor tú me lavas los pies respondió jesús y díjole lo que yo hago tú no entiendes ahora más lo entenderás después dícele pedro no me lavarás los pies jamás respondió le jesús si no te lavaré no tendrás parte conmigo dícele simón pedro señor no sólo mis pies más aún las manos y la cabeza dícele jesús el que está lavado no necesita sino que lave los pies más está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le había de entregar por eso dijo no estáis limpios todos así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa volviéndose a sentar a la mesa díjoles sabéis lo que os he hecho vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el apóstol es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicierais no hablo de todos vosotros yo sé los que he elegido más para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes que se haga para que cuando se hiciere creáis que yo soy de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviaré a mí recibe y el que a mí recibe recibe al que me envió como hubo dicho jesús esto fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar entonces los discípulos miraban se los unos a los otros dudando de quién decía y uno de sus discípulos al cual jesús amaba estaba recostado en el seno de jesús a este pues hizo señas simón pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía él entonces recostándose sobre el pecho de jesús dísele señor quién es respondió jesús aquel es a quien yo diere el pan mojado y mojando el pan diólo a judas iscariote hijo de simón y tras el bocado satanás entró en él entonces jesús le dice lo que haces haz lo más presto más ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto porque los unos pensaban porque judas tenía la bolsa que jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres como él pues hubo tomado el bocado luego salió y era ya noche entonces como él salió dijo jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y dios es glorificado en él si dios es glorificado en él dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará hijitos aún un poco estoy con vosotros me buscaréis más como dije a los judíos donde yo voy vosotros no podéis venir así digo a vosotros ahora un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como os he amado que también os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviéreis amor los unos con los otros dícele simón pedro señor a dónde vas respondió le jesús donde yo voy no me puedes ahora seguir más me seguirás después dícele pedro señor por qué no te puedo seguir ahora mi alma pondré por ti respondió le jesús tu alma pondrás por mí de cierto de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces fin del capítulo 13 esta grabación es de dominio público y y Gracias.